Hola, soy Mayón y hoy viernes 9 de agosto de 2024 os traemos un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos donde vamos a hablar del iPad y sus bugardos. Os hace los bugs que he ido encontrando a medida de que estoy utilizando como ordenador único el iPad. Lo principal que quiero comentar es que prácticamente todos los bugs que voy encontrando se refieren al uso de la pantalla externa cuando no está combinada y quiero decir que no está duplicada sino que es extendida. Bueno, el primero de los bugs estarían todos reunidos que es el uso de la cámara, la cámara con la pantalla externa. Todos los programas donde utilizo la cámara como pueda ser Google Meets, Microsoft Teams para las videoconferencias o por ejemplo en el caso de conferencias con otros equipos como puede ser StreamYard o Restreamio para hacer grabaciones todas juntas bueno, pues cuando yo añado la cámara, que por cierto no me reconoce las cámaras externas, esas aplicaciones bueno, pues cuando yo añado la cámara en la pantalla del iPad se ve bien, se ve la cámara tal y como se vería o sea, en horizontal y perfectamente configurada pero si muevo esa ventana de Meet, de Teams, Restreamio o StreamYard al monitor externo ¿por qué? No lo sabemos la cámara se gira y se pone como si estuviera con el iPad en vertical ¿vale? Con lo cual, claro, mi imagen sale girada 90 grados a la derecha o sea, mi cabeza sale de lado como digo, pasa con Google Meets, pasa con Teams pasa con todos y cada uno de los programas que utilizan la cámara por lo cual yo pienso que es un problema del propio sistema operativo por lo que sea, al pasar la imagen al programa con la cámara al monitor externo directamente, pues ya no es posible utilizarla porque se gira y queda absurdo ¿no? vale, pero eso no es todo lo que pasa cuando pongo esas cuatro aplicaciones, la que sea, en la pantalla del iPad ¿vale? hay un problema cada vez que yo cambio a otra aplicación por ejemplo, voy a consultar algo en un documento o lo que sea y muevo la aplicación hacia la derecha, por ejemplo, para abrir otra pierdo la imagen de la cámara eso pasa con todas las que he dicho ¿vale? con esas cuatro o sea, no está funcionando el hecho de tener la cámara filmando en segundo plano entonces, claro, al hacer eso se me, por ejemplo, StreamYard se me queda en una pantallita pequeña ¿vale? flotante y yo veo que la imagen de mi cámara ha desaparecido porque no es capaz de seguir enviando imágenes de la cámara otra cosa importante de bugs que he encontrado y siguen siendo relativos a la cámara es si yo pongo el reproductor que sea algo a reproducir multimedia aunque solo sea sonido la cámara me deja de funcionar en la aplicación que la tengo abierta y, de nuevo, eso es algo del sistema operativo que no está funcionando entonces, es muy lamentable porque, claro, a mí se me está haciendo muy duro todo este tema porque no es posible utilizar bien Teams o Google Meet para mis reuniones porque, claro, tengo que siempre ponerlo en la pantalla interna otra cosa más relativa a Google Meet y a Teams y a cualquier aplicación en la que nosotros podamos compartir pantalla bueno, pues básicamente solo puedes compartir aplicaciones y pantalla de la pantalla de el iPad no del monitor externo entonces ¿yo qué pasa? que cuando, por ejemplo si yo tengo quiero estar compartiendo un Excel por ejemplo con alguien en Teams tengo por un lado la aplicación de Excel abierta en WebApp ¿de acuerdo? correcto y por otro lado tengo la aplicación de Teams pues lo que tengo que hacer es dejar de compartir mi imagen ¿vale? que es darle clic a la cámara llevarme la aplicación de Teams al monitor externo darle a compartir y compartir, claro la hoja de cálculo en el monitor interno del iPad de ese modo solo de ese modo es decir apagando mi cámara porque si no la cámara saldría de más torcida puedo compartir pero es que es más en muchos aplicativos tú puedes compartir pantalla y sin embargo seguir enviando tu cámara eso no es posible en el iPad no se puede hacer hay muchas limitaciones todas relativas a la cámara con los monitores externos y a compartir pantalla además de la cámara eso no es posible en ninguna aplicación entonces bueno pues se reduce bastante la efectividad porque hoy por hoy gran parte de mi trabajo es tener reuniones por Teams o por Google Meet y luego a nivel de ocio nosotros grabamos mucho los programas de WinTablet utilizando Restreamio y vuelta lo tengo que tener en la pantalla del iPad que siendo muy pequeña resulta todo muy manejable ahí sumamos además que ni Restreamio vamos que Restreamio no me va a dejar compartir pantalla en el iPad dice que no está soportado es más en StreamYard que por lo que sea me han invitado a dos podcasts que utilizaban StreamYard para grabar bueno pues StreamYard en el Safari del iPad no funciona cuando eres invitado ¿vale? cuando tú eres el invitado si eres el que lo está produciendo el podcast o el vídeo sí que lo puedes abrir en teoría lo puedes abrir en Safari pero si eres invitado como fue mi caso en dos ocasiones con Sayonara Baby y con lo diré Apple x4 bueno pues en esos en esos canales yo no puedo utilizar eso he tenido que instalar la aplicación de StreamYard y pues como os he dicho sigue teniendo las mismas limitaciones que todo el resto tanto Teams como Meet a la hora de ser utilizada esa aplicación en el monitor externo es más en la aplicación de StreamYard no llega a arrancar si tengo conectada el monitor externo una vez que tengo que arrancar la aplicación sin monitor externo y una vez que ya está arrancada puedo conectarle el monitor externo pero lo que ocurre es que básicamente no voy a poder compartir pantalla porque dice que no está soportado compartir pantalla en StreamYard tampoco entonces veis que esa parte es la peor que está funcionando y otro bugardo que he visto también relativo al uso de la pantalla exterior es que cuando abro por ejemplo Safari en una página pongamos por caso en Gmail al abrirlo en el monitor externo directamente aparece todo en gris no aparece nada entonces en el monitor externo tengo que tener abierta otra aplicación paso a por ejemplo Telegram paso a Telegram me muestra Telegram luego le doy a la de Safari de vuelta y entonces sí que me renderiza la página eso es algo que siempre me está pasando y que es fácil de replicar entonces lo que estamos hablando es que básicamente bueno pues tú puedes abrir cosas en la pantalla exterior pero están teniendo problemas yo no sé si esas cosas se acabarán solucionando en iOS 18 este lo tengo ahora en iOS 17 pero desde luego están siendo para mí un problema importante me anula el uso que tengo de iPad como ordenador único en realidad no vale pero bueno pues son bugardos otro bugardo que este sí ha sido más importante es que no me permite grabar la actividad del monitor externo solo graba la actividad en vídeo me refiero del monitor del iPad con lo cual cuando he hecho algún vídeo por lo que sea que quería grabar el monitor externo lo he tenido que hacer ahí sí con otro ordenador y la capturadora de vídeo de modo que la salida de HDMI desde el iPad va a la capturadora de la capturadora va al por USB va al PC y de la capturadora por HDMI va a la pantalla de ese modo puedo ver la pantalla y mientras estoy grabando con la capturadora en algún programa del PC es un incordio pero bueno entendemos que eso no lo tiene que estar haciendo la gente normalmente por lo demás de momento estoy contento ¿vale? haciendo workarounds y algunos trucos voy funcionando pero bueno me voy encontrando con otros temas y el último es con la aplicación de Telegram la aplicación de la App Store que hay veces que me deja el espacio como de el teclado cuando lo estoy utilizando con el teclado o sea sin teclado de escribir me aparece el teclado en pantalla cuando se esconde el teclado no repopula bien la pantalla la ventana perdón y me deja un espacio ahí en blanco en en la pantalla de Telegram pues muy absurdo y muy incorrecto en fin no son grandes cosas pero si son muchas cosas esperemos que esta gente vaya mejorando la aplicación el sistema operativo en realidad y vaya solucionando esas papeletas o no no lo sé porque no sé hasta qué punto aunque sea un iPad Pro ellos quieren que sean los profesionales quien lo use y ya os digo que yo no tengo un uso muy exagerado pero está ahí vale por lo demás bueno pues os seguiré contando cómo es mi experiencia en adelante venga un saludo y hasta próximos capítulos adiós un saludo